Muy buenas tardes amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa, vamos a hablar del comentario de la semana. A ver, semana compleja, compleja con una tremenda crisis política, tremenda crisis económica, un país que no encuentra rumbo, que camina al tanteo donde no hay realmente una política económica marcada y donde los resultados están a la vista. La centralidad de la última semana, por supuesto, la adquirió Silvina Bataki, ¿no? El cambio de ministro, la forma en que se dio fue la que adquirió toda la centralidad en lo que está pasando. Todas las miradas están puestas acá. ¿Qué sucedió en la semana? Bueno, quedó marcada la soledad de Silvina Bataki, ¿no? Ayer mismo el jefe de gabinete, Mansur, intentó hacer una reunión de gobernadores. La idea era, bueno, rodearla con las principales figuras, mandatarios provinciales, darle una sensación de pertenencia, de fuerza. La realidad es que juntaron cinco gobernadores, cinco del palo, digamos, no había mucho más. Fue un fracaso para Mansur lo que logró. Hoy dice que le iban a sentar con tres más, o sea, forzando una foto, que la realidad es que el primer intento es lo que marca. Silvina Bataki está trabajando en un marco de una soledad muy grande, ¿no es cierto? Soledad que también la termina acompañando Cristina Fernández de Kirchner con su silencio. Muchos decían de que hablar de Silvina Bataki era hablar de alguna manera con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner sobre Alberto Fernández, imponiéndole un ministro y sacándolo a Guzmán. La realidad es de que Cristina Fernández parece desembalazarse de ella, no opina, no dice ni una palabra. Y este silencio empieza a herir, porque al final de cuentas es como que no me quiero hacer cargo de quien está, porque bueno, sé que va camino al fracaso de Cristina, de Máximo, de la Campo en general. O sea, nadie sale un poco a copar la parada en esto, sin lugar a ninguna duda, termina embarrando la cancha un poco más. Pero la realidad es de que hoy la ministra de Economía ha dado sus primeros pasos y con estos primeros pasos ha empezado a separar así un poco de todo. Parece mentira, pero ha quedado en un nivel de aislamiento demasiado grande, digamos. A ver, rechazo de todas las organizaciones sociales. Ha logrado Silvina Bataki juntar la opinión de todas en particular, las afines al gobierno y las no afines al gobierno. Bueno, ninguno, digamos, está conforme con las primeras expresiones. Claro, habló de pisar el gasto, de sentarse sobre la caja, de autorizar de a poco. Está pasando algo con las organizaciones sociales que evidentemente generan una inquina muy especial, ¿no es cierto? La cantidad de causas judiciales que se han abierto. Si usted hace un poquito de memoria, arrancaron con Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de la no a la terciarización. Después apareció un juez de San Martín que autorizó los primeros allanamientos. Jujuy le siguió también, pero hay allanamiento en varias localidades más. Y hay muchas organizaciones sociales que están sindicadas y marcadas con este tema, ¿no? Descubrieron grande cantidad de fondos, teléfonos celulares que se incautaron, tablet y computadoras. O sea, hay situaciones muy, muy engorrosas que están viviendo las organizaciones sociales que a pesar de estas muestras de fuerza que dan permanentemente, Jujuy la ha visto esta mañana, la realidad es que hay una normativa donde la gente tiene, están cansados ya con este tipo de movilizaciones y todos están pidiendo que pase esto. Pero claro, Silvina Bataki quedó en el medio de algo donde de todos lados le tiran piedras. O sea, ni hablemos de Juan Grabois que le exige el salario básico universal ya. Y la realidad es que lo que dice Silvina Bataki, que no va a haber salario básico universal y que hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que hay que cumplir. Bueno, este tipo de normativa con todas las organizaciones sociales choca. Evidentemente que choca ha logrado, reitero, unificar a todos en un solo lugar. Lo hizo con la CGT. La CGT estaba absolutamente muda, digamos. Bueno, ahora no le quedó otra que convocar para el 17 de agosto a una marcha. El 17 de agosto está a un mundo de distancia. O sea, ¿alguien sabe qué va a pasar el 17 de agosto con un dólar que hoy superan los tres tipos de dólares, superan los 300 pesos? La realidad, nadie tiene idea en un mes y muchísimo tiempo en la conflictividad política que tiene la Argentina. Pero la CGT tiene que decir algo. O sea, era patético que te muda, digamos, con todo lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que dijo? Convocó para una marcha para el día 17 de agosto. Muy poca gente mira esto con seriedad, pero es un poco lo que está pasando, ¿no? El mercado, y el mercado fue el primero que le reaccionó ante los dichos de Silvina Bataki el lunes de la semana pasada. Fue el primero en reaccionar. ¿Por qué decimos esto? Porque el dólar no paró de subir. Hoy está el blue superó los 300 pesos. Pasó lo mismo con los dos dólares contados con liquidación y el MEP, que son los que más se regulan y se están mirando. Bueno, hoy están, los tres están arriba de 300 pesos. No hubo ningún tipo de apoyo, si lo podemos ver por este lado. Las acciones y los bonos argentinos no dejan de caer. Hoy los bonos argentinos cotizan el 20%, es una cotización de default. O sea, ya los fondos buitres empiezan a mirar los bonos argentinos con una expectativa, empezando a pronosticar una posible reestructuración de la cancha un poco más. Pero la realidad es una manera de ser mirados por los fondos buitres. Los títulos han empezado a separarse un poco de todo. Parece mentira, pero ha quedado en un nivel de aislamiento demasiado grande, digamos. A ver, rechazo de todas las organizaciones sociales. Ha logrado Silvina Bataki juntar la opinión de todas en particular, las afines al gobierno y las no afines al gobierno. Ninguno, digamos, está conforme con las primeras expresiones. Claro, habló de pisar el gasto, de sentarse sobre la caja, de autorizar de a poco. Está pasando algo con las organizaciones sociales que evidentemente generan una inquina muy especial, ¿no es cierto?, la cantidad de causas judiciales que se han abierto. Si usted hace un poquito de memoria, arrancaron con Cristina Fernández de Kirchner, cuando habló de la no a la terciarización, después apareció un juez de San Martín que autorizó los primeros allanamientos. Jujuy le siguió también, pero hay allanamiento en varias localidades. Y hay muchas organizaciones sociales que están sindicadas y marcadas con este tema, ¿no? Descubrieron grande cantidad de fondos, teléfonos celulares que se incautaron, tablet y computadoras. O sea, hay situaciones muy, muy engorrosas que están viviendo las organizaciones sociales que a pesar de estas muestras de fuerza que dan permanentemente, Jujuy la ha visto esta mañana, la realidad es que hay una normativa donde la gente tiene cansado ya con este tipo de movilizaciones y todos están pidiendo que pase esto. Pero claro, Silvina Bataki quedó en el medio de algo donde de todos lados le tiran piedras. O sea, ni hablemos de Juan Grabois que le exige el salario básico universal ya. Y la realidad es que lo que dice Silvina Bataki, que no va a haber salario básico universal y que hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que hay que cumplir. Bueno, este tipo de normativa con todas las organizaciones sociales choca. Evidentemente que choca ha logrado, reitero, unificar a todos en un solo lugar. Lo hizo con la CGT. La CGT estaba absolutamente muda, digamos. Bueno, ahora no le quedó otra que convocar para el 17 de agosto a una marcha. O sea, el 17 de agosto está a un mundo de distancia. O sea, ¿alguien sabe qué va a pasar el 17 de agosto con un dólar que hoy superan los tres tipos de dólares, superan los 300 pesos? La realidad, nadie tiene idea en un mes y muchísimo tiempo en la conflictividad política que tiene la Argentina. Pero la CGT tiene que decir algo. O sea, era patético que te muda, digamos, con todo lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que dijo? Convocó para una marcha para el día 17 de agosto. Muy poca gente mira esto con seriedad, pero es un poco lo que está pasando, ¿no? El mercado, y el mercado fue el primero que le reaccionó ante los dichos de Silvina Bataki el lunes de la semana pasada. Fue el primero en reaccionar. ¿Por qué decimos esto? Porque el dólar no paró de subir. Hoy está el blue, superó los 300 pesos. Pasó lo mismo con los dos dólares, contado con liquidación y el MEP, que son los que más se regulan y se están mirando. Bueno, hoy están, los 13 están arriba de 300 pesos. No hubo ningún... Fernando Kirchner está en silencio, pero cuando sale a hablar, sale a hablar de lo suyo. Hoy sale, en el día de ayer, como salió a enfrentar a la corte con un video de, no sé, 14, 16 minutos, no sé cuántos fueron. Bueno, con una serie de situaciones donde hay una gravedad institucional de por medio muy grande. Una vicepresidenta atacando a la corte. Sinceramente, vivimos un descalabro político, que es el principal de los conflictos. Porque si usted no soluciona la política, no puede ni intentar una solución en la economía, digamos, ¿sí? Con esta corte la gente no va a estar mejor. Y lógico, ¿qué tiene que ver la corte? La única que puede estar mejor cambiando la corte es ella. La gente, para estar mejor, necesita de otras cosas. Necesita trabajo, necesita parar la inflación. O sea, claro que no va a estar mejor. ¿Quién dice eso? El problema de la corte no es un problema de la gente, ni el medio por ciento de la gente le va a decir que se está preocupada por el tema de la corte. Nadie sabe de ese conflicto. El conflicto de la gente hoy es otro. Este es el conflicto de Cristina, que va a tener un segundo semestre muy complejo, que acaba de empezar el juicio de vialidad y que ha demostrado absolutamente, Cristina, cuánto le preocupa. Y tan preocupada, ¿por qué está preocupada por esto? ¿Puede haber una condena? Ahora, dicen los entendedores de este tema que sí, por lo menos el fiscal Giuliani va a pedir una condena muy fuerte, no tenga duda. Ahora, lo más grave de esto es que va a haber durante nueve jornadas, nueve jornadas, se hacen tres jornadas por semana. Son tres semanas donde va a tener que soportar, Cristina, a un fiscal que va a hacer un detalle muy minucioso de toda la acusación que hay en el tema de vialidad. Y que va a detallar, acción por acción, todo lo que ha encontrado en esta causa. Y eso van a ser nueve días hábiles, se van a transformar en tres semanas posteriores, donde todos los medios van a replicar este tipo de situaciones. Y es lo que Cristina nunca quiso llegar. La gran pregunta que hacemos en esto es, ¿cómo va a ser la respuesta? Porque es la época de alegato, es la época de un juicio y vos tenés que llevar adelante toda la prueba que tenés para voltear eso. O sea, hasta acá vos podés hacer declaraciones políticas, hablar del loafer, podés hablar de persecuciones políticas, poder dar todo tipo de vaguedades y no entrar en el fin de la cuestión. Pero en el juicio, tu abogado va a tener que ir a defender, si no, yo no hice eso. ¿Qué es lo que nadie dice acá? Yo no escuché a nadie, todos hablan de persecuciones, pero nadie dice, no, yo no robé, eso no era mío, esos bolsos que tenía López no eran nuestros. Nadie dice esto. O sea, nadie se anima a desmentir lo que es evidente. Bueno, ahora lo que va a pasar en este juicio es que durante nueve días va a escuchar, y todos vamos a ver, la cantidad de pruebas concretas que hay de la forma que han saqueado a la Argentina. Esto es el gran problema, y esto es lo que tiene tan nerviosa Cristina, y esto es lo que potencia esto. Por ahora está parado, hay feria judicial. Primero de agosto vuelven los alegatos y empiezan casualmente con el fiscal que va a sostener la acusación. Acá está uno de los graves problemas que tenemos, que es la situación de nerviosismo que vive el kirchnerismo con esto, y la necesidad de avanzar a lo que dé lugar, cambiar la corte. Cualquiera de los proyectos, el que sea, bueno, si usted me dice, ¿por qué no están pensando en el problema de la Argentina? No tenga duda que es esto. Acá está el gran problema. El tema de la organización social es una problemática también muy grande en la Argentina. Hoy estamos desbordados de conflictos sociales, y nada hace prever que esto vaya a mejorar. Lamentablemente, respuestas positivas no hay para dar. El gobierno no va a cambiar los clanes de potenciar trabajo. No hay cómo avanzar, ni lo va a abrir más, ni va a aumentar los valores. El salario básico universal prácticamente es una utopía, no hay cómo financiarlo. Yo creo que hay una encerrona muy grande con el tema de las organizaciones sociales que no se sabe cómo salir de ahí. El paro del campo, un conflicto absolutamente irracional en el peor de los momentos. O sea, la semana que pasó fue un paro del campo. Digo el peor de los momentos porque tenemos los mejores precios en los commodities con caídas en las producciones. Lamentablemente, a ver, en soja nada más hemos caído de 60 millones de toneladas que sabíamos tener en el año 2015. Hemos caído ahora a 42 millones de toneladas. Fíjese lo que significan 18 millones de toneladas a 600 dólares la tonelada. Pero esta es Argentina de hoy. O sea, el que más puede aportar es el que más castigamos y con el que más nos peleamos. Cuesta creer que hay un paro en el campo en el día de hoy, pero hay un paro en el campo en el día de hoy. O sea, lamentablemente, esto es lo que está, ¿sí? Para colmo de mal, los chacareros están sentados sobre la soja y es lógico. O sea, si usted tiene hoy una brecha a cambiar, es el 130. Hablamos de un dólar de 300 pesos y hablamos de un dólar oficial de 130. El chacarero, el productor, ¿sabe qué vive? Produce la tonelada de soja. Ve en todos lados que vale 300, pero a él le pagan 130. Y sobre eso le hacen un tercio de retenciones. Esta es la realidad. Entonces, está sentado arriba de la soja. No quiere vender. ¿Por qué? Porque hoy encima va a un banco y le recibe la soja como medio de pago. Quiere comprar una camioneta, lo puede hacer. Quiere comprar fertilizantes, puede pagarlo con soja. Quiere comprar una maquinaria, lo puede pagar con soja. Hoy hay un mercado paralelo que se ha armado porque la gente se defiende como puede. Entonces, hay un mercado paralelo que se ha armado y todo está sentado arriba de esto esperando, ¿qué? La devaluación. O sea, es insostenible un dólar de 300 pesos con el oficial de 130. Esto en algún momento explota, dicen todos, están todos esperando. Conclusión, no liquidan y el Banco Central no entra en los dólares que necesita. Es la Argentina de la autodestrucción. No hay nada que hacer. Cepo de importaciones, para colmo. Cepo de importaciones, el tema energético, el peor de todo. A ver, en junio solamente 2.000 millones de dólares hemos importado en energía. Si hoy el que más importa energía es el propio Estado, ¿no es? Que estén trayendo juguete chino. Es el propio Estado. En gas licuado nada más. O sea, el GNL es famoso, ¿sí? El año pasado a hoy fueron 1.096 millones de dólares. Fueron el año pasado en 56 barcos a 9 dólares el millón de BTU. ¿Sabe cuánto vamos este año? En mucho menos barcos, solamente 41, hemos gastado el doble. 2.884 millones de dólares a 29 dólares el millón de BTU. Esto es lo que pasa. Y todavía seguimos enredados en el gasoducto. ¿Lo vamos a terminar? ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Cuántas cuestiones judiciales hay de por medio? ¿Hace cuánto tiempo que venimos hablando de esto? Y no es una crítica a este gobierno, ¿no? Cuatro años pasó Macri también sin poder hacer nada. Ya claro, el gasoducto se llama Néstor Kirchner. ¿Y por qué se llama Néstor Kirchner? Porque es de la época de Cristina, del gobierno anterior. O sea, y no lo hizo nadie y es fundamental para la Argentina. Fue parte de las cuestiones que nos suceden a diario. Falta de elementos industriales. Y bueno, hoy, ¿qué nos dicen? No vamos a tener batería entre 30 días. Pero es la profesión autocumplida. No vamos a tener, lo dijeron con el gasoil, nadie hizo nada, faltante gasoil. Lo dijeron con las cubiertas, nadie hizo faltante. Bueno, ahora nos dicen batería. Acuérdese, en 30 días no vamos a tener batería. ¿Por qué? Porque los elementos necesarios que hay que importar para fabricar las baterías en la Argentina no están entrando. Esos proveedores no nos venden a 180 días ni nos financian nada. Bueno, esto está pasando. Todo dicen va a pasar, pero acá está. Un pequeño comentario. El accidente el día 2 de julio que ha sucedido en la zona de Alto Comedero. Y de nuevo nos volvemos a ver todos sorprendidos con este famoso fallo. Eh, copia y pegue, ¿no? Los jueces lo más fácil de todo es copiar y pegar. O sea, que es homicidio culposo. Fue un accidente, homicidio culposo. Ahora viene un estúpido con 2,4 de alcohol en sangre el día 2 de julio. El día de ganar a los Pumas agarra a esta criatura de 19 años. Jugador de rugby en una moto prestada. Venía feliz de la cancha de ver a su equipo, de ver a los Pumas. Y lo termina matando como un perro en una ruta totalmente alcoholizado. Vuelca y mata a la novia también. Ahora, ¿qué es lo que hace el juez en este caso? Lo primero que hace el juez es lo más fácil. Copia y pegue, ¿sí? Homicidio culposo a las 24 horas cualquier abogado te saca. Y lo sacó. Y está libre. O sea, el tipo te mata a dos personas y está libre. Yo no digo que tenía la intención de matar. Está claro que no tenía la intención dolosa de matarte. Eso está absolutamente claro. Pero también está claro que con 2,4 de alcohol en sangre tenía que representarse la idea de que puede matar. ¿Cuándo vamos a empezar a aplicar el dolo eventual? Es decir, usted no tiene intención pero tiene que saber que puede hacerlo. Metalón preso 8 años y se va a dar cuenta cómo esto va a empezar a cambiar. Ahora, si creen que van a cambiar el tema del manejo alcoholizado porque han bajado de 0,5 a 0, tolerancia 0. La gente no le interesa. Así no pasa nada. Así esto y no pasa nada. Es el crimen perfecto. Toma ese dos botellas de buen vino que después un buen abogado lo saca en dos patadas. O sea, ¿hasta cuándo es esto? Y ha destruido dos familias. Casi adolescente, 19 años de edad. Pero no pasa nada. La verdad, sinceramente es hartante. O también va a terminar, ¿sabe cuándo? Cuando el padre de algún tipo de esto, accidentado todo, agarre un revolver y le pide cuatro tiros donde afuera. Ahí también va a terminar. Y ahí va a ser emoción violenta. Ese sí va a ir preso, por supuesto. Ahora, este degenerado, alcoholizado, mata a dos personas. Ahí está. Está en la calle como si nada. Capaz que usted sale y se los cruza. La verdad que da mucha bronca. Un pequeño comentario de tinte político en Jujuy. Empieza a tomar forma, ¿no? La política de Jujuy. O sea, el PJ que cada vez se solidifica más alrededor de Rubén Rivarola como presidente del partido. El sábado inauguró una sede en Perico. Claro, uno se pregunta en este marco, ¿no? Cuando ve quiénes participaron en la inauguración. La cantidad de concejales, de intendentes, de un PJ que usted podrá decir, bueno, está totalmente dividido, hay distintas corrientes. Ahora, ¿quién lo enfrenta a Rubén Rivarola en una interna, en un aspaso, por ejemplo, ¿no? Con la potencialidad que demuestra en esto, con la apertura de sede en todos lados, con el trabajo de campo que tiene, con la cantidad de concejales que hay, de recursos, de recursos económicos, de fuerzas. ¿Quién lo enfrenta? O sea, da la sensación que el PJ tiene orientada a sus candidaturas de forma muy clara, digamos, de cara a los pasos del año que viene. La izquierda, que siempre se caracteriza por repetir los mismos nombres, bueno, ahora va a tener que tener cambios obligados, parece, porque se empieza a confirmar cada vez más el tema de la candidatura a vicepresidente de Alejandro Vilca, ¿sí? Acompañando a Bregman, se empieza esto a solidificar cada vez más. Ya del Caño aclaró que él no va a ser y que casualmente iba a ser un hombre del interior. Bueno, recae esto en cabeza de Alejandro Vilca, por supuesto, va a tener que... Fue el candidato eterno a gobernador, ahora seguramente vamos a tener otro candidato, pero la izquierda, dentro del marco de lo suyo, creo que no se esperan mayores novedades y mayores sorpresas. Me parece que va perfecto a un evento orientado. El radicalismo empezó, radicalismo más que no, este cambio a Jujuy, empezó a abarcar algunos aspectos que creo que ya están claros. Gerardo Morales va a ser precandidato a presidente, va a pelear por esta candidatura. Lo ratificó y lo dijo, sí, en nuestro programa lo dijo con toda claridad, no va a modificar la constitución para buscar una reelección. No quiere decir que no pueda haber una modificación de la constitución, pero este ítem fue absolutamente claro que no va a estar en este tipo de situación. Ayer Chuli Jorge aclaró que no va a ser candidato a intendente. Jujuy empieza a perfilar tres candidaturas claras al gobernador de la provincia. Una es la de Raúl Chuli Jorge, del actual intendente del Capital. Otra es la del senador Mario Fía y la otra es de Julio Bravo, del intendente sanpedreño. Son los tres que diríamos que quedan en escena en esto. De ahí, por supuesto, cada uno con su defecto y con sus virtudes. Si usted analiza hoy primariamente esto, digamos que en cualquier encuesta es evidente que la persona de Chuli Jorge es la que pica en punta. Y es, me parece a mí, la persona que hoy está más cerca de la gente más conocida. El senador Mario Fía hoy está en Buenos Aires. Qué difícil que es construir una candidatura, estando viviendo en otra provincia, estando llevando adelante un trabajo político de otra jerarquía en otro lugar. Normalmente esto no termina bien, es muy difícil llevarlo adelante. Julio Bravo tiene muy buen predicamento en la zona de San Pedro, de Ledesma, es un intendente conocido. Lleva adelante una muy buena gestión, muy poco conocido en Capital, ni que hablar en Quebrada y Puna. Bueno, en este marco hay tres personas que están trabajando las candidaturas. La política de Jujuy empieza de alguna manera a marcar una línea. Da la sensación que en este marco el que está picando en punta es Raúl Chuli Jorge. Pero vamos a ver cómo se da. La política tiene muchas idas y vueltas. Nos vamos a la pausa, que no volvamos. Estamos con el Ministro de Salud, Antonio Buljubasic.